¡Hola que tal mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Samuel Cosas Yo me estoy riendo Aclaración Atención, a todos aquellos que no concuerdan con mi opinión Déjame decirle que es solamente una forma de extraernos Una forma de olvidar todo este miedo al COVID-19 Y de una u otra forma distraernos y reírnos un poco Porque, totus, te da más por menos De los mismos creadores de Merino no es mi presidente Llega el Don Quijote y las medidas inteligentes Para los que no saben, soy ciudadano peruano Vivo en Perú, nací en Perú, crecí en Perú Y posiblemente también muere en este país Y pues el gobierno ha tomado algunas decisiones Acerca de la pandemia que está en todo el mundo Y necesitamos contrarrestarla Y por eso el gobierno ha planteado algunas medidas Que necesitamos analizarlas El excelentísimo gobierno de Turdo Que ya trajo las vacunas Han sido 300.000 vacunas Voy a renegar con esto En fin, en fin Y bueno, ha hecho algunas medidas Que nosotros debemos respetar como ciudadanos Como por ejemplo la primera No se puede ir a la playa Está terminantemente prohibido ir a la playa E ir a piscinas Oye Samuel, pero eso está bacán Está bien, para que el coronavirus no se expanda Lo único malo que está permitido Ir a centros comerciales Ir a parques también Y uno que otro lugar de recreación O sea, no vayas a la playa Porque te puedes contagiar de COVID Ah, pero sí puedes ir al centro comercial Donde hay mucha gente No entendí O sea, alguien que me explique O sea, en la playa tienes todo el mar inmenso Tienes toda la arena Pero no puedes estar ahí E incluso Dicen que están prohibidas las actividades recreativas Pero ni siquiera te puedes tomar una foto De vez en cuando De cuando en vez Suelo ganarme la vida tomando fotografías Y esto fue lo que pasó una vez Cuando les dije que solamente estaba tomando fotografías Que no me iba a bañar Que no iba a vacacionar Que no iba a quedarme disfrutando de El sol, la arena Y todo eso No, simplemente iba a trabajar unos minutos Y me iba Pero me retiraron diciéndome que no ¿Qué tal gente? Estoy aquí con Perla Perla es una clienta que Cumple años No se puede decir Atrás está el carro de Serenajo Ahí como lo ven Y bueno, que yo sepa Al menos No sé, dígame si me equivoco Las actividades recreativas Dentro del litoral Están prohibidas Pero esto no es actividad recreativa O sea Ni siquiera íbamos a bañarnos Simplemente queríamos La playa de fondo Para tomar las fotografías Pero nos dicen que Está prohibido Que no podemos Ni tan siquiera Pisar la arena Por el coronavirus Pero bueno Hay que acatar Las disposiciones del gobierno Y retirarnos de la playa Y buscar otras opciones De fotografías No podía estar en la arena Porque me podía contagiar De COVID-19 Pero si podía ir A un centro comercial Es increíble En un momento Se prohibió ir En tu auto O sea No podías utilizar Tus vehículos En unos días Porque supuestamente Te podías contagiar De COVID-19 O sea No podías salir En tu vehículo personal Pero si podías ir En colectivo Es increíble Alguien que me explique Por favor O sea En mi vehículo propio Yo puedo estar Protegido O sea Voy yo solo Y voy a mi familia Que vive conmigo Obviamente Pero no 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 Está prohibido Tú tienes que irte En combi Donde hay mucha gente Que no conoces Mucha gente Que no sabe Si se ha cuidado Mucha gente Que no sabe Si guarda la higiene Pero debes ir En colectivo Porque en tu vehículo propio No puedes Alguien que sea De otro lado No sé De Ecuador De Brasil De Estados Unidos De Japón Que me diga Si en sus sitios Se han tomado Estas medidas Tan radicalmente Inteligentes Medidas inteligentes No puedes hacer Fiestas Ni reuniones Bueno Eso si está bueno Eso si está bueno No se puede hacer Fiestas ni reuniones Está bien Porque de repente Llega un montón De gente Que no conoces Si es un foco Infeccioso Correcto Reuniones en tu casa No puedes Pero Si puedes ir A hacer fila En los bancos Todo el día Si han fijado La cantidad Que hay de gente En los bancos Hay mucha gente En los bancos Pero deberían Hacer algo Contra eso También Creo que el asesor De nuestros agastres Cantinflas O César Acuña Ven a hacer lo mismo En el cronograma De vacunación Y esto es lo más chistoso Primero se van a vacunar A los reos Y después van a vacunar A la gente Que está en situación De vulnerabilidad Increíble Amamos a nuestros presos Por favor Amemos a nuestros presos Es por eso Que lo blindamos Con la vacuna Y a la gente De nación vulnerable Que espere más tarde No entendí No entendí tampoco No entendí La empresa privada Quiso importar las vacunas Pero dijeron que no El gobierno Dijo no Nosotros vamos a importar las vacunas Y la empresa privada Le dijo Claro ok Impórtenlas Y pasaban las semanas Y no importaban nada La empresa privada dijo Oye gobierno ¿Por qué no importaste las vacunas? Es que no puedo No tengo capacidad No tengo plata Entonces la importamos nosotros No, no quiero Yo las voy a importar Su esfuerzo mancomunado Y lograron importar 300 mil vacunas No voy a entrar en ese tema Porque voy a renegar mucho Y sé que hay opiniones También muy diversas Acerca de ese tema Pero alguien que le explique Por favor a Sagasti Que haga medidas Un poquito más conscientes Pero ahora sí Fuera de bromas Quiero dedicarme a todo El pueblo que me escucha El pueblo peruano Y decir que esto no es juego De hecho estamos llevando Una segunda ola Demasiado agresiva Han habido muchas personas Que ya no están con nosotros Muchos padres y familiares De amigos muy cercanos Ya no están con nosotros Y esto me hace que te dé Una pequeña reflexión El gobierno ha demostrado Que no tiene la capacidad De poder cuidarnos a todos Y de hecho No es tanta la obligación Del gobierno De cuidarnos a todos Cuidar de ti Y de tu familia Depende netamente de ti Posiblemente las vacunas Demoren más Y jóvenes como yo Y mi familia Quizás seamos los últimos En poder acceder a ella Lo único que nos queda En lo consiguiente Es poder cuidarnos Yo sé que es muy difícil Porque muchos de nosotros Trabajamos día a día Para llevar pan a nuestras casas Simplemente si no trabajamos Pues no comemos Hago un llamado al gobierno A poder dar los mecanismos Necesarios para poder Activar la economía No necesitamos bonos No necesitamos que nos regalen Absolutamente nada Hay gente que quiere trabajar Si simplemente ponemos Leyes que nos cierren Las puertas Y simplemente nos metan A nuestras casas Yo pienso que no hay Criterio en hacer eso Cuídate Cuídate de los tuyos Y hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!